La segunda luna de miel Definitivamente es una idea maravillosa Y se vuelve a realizar una nueva edición De este evento aquí en Villa Carlos Paz Bueno, ya se concreta esta nueva edición De tu segunda luna de miel, ¿no? Sí, buenos días Por fin llegó el día Ya las parejas están seleccionadas En este momento Acá en la asociación Se está haciendo la recepción de los mismos Van llegando a poquito Desde distintos lugares del país Y bueno, ahora mis compañeros De este trabajo te van a explicar Algunos detalles más Pero ha llegado la fecha Y hemos dado comienzo A lo que se va a cristalizar Esta noche en el Hotel Mónaco Y mañana en el Hotel de Eletón Bien, bueno, contanos cuántas parejas Son las elegidas en esta oportunidad Y eran en total Teníamos 30 parejas Pero hasta ahora más o menos Concreta tendremos 22 parejas Que ya llegaron más de la mitad Y acá las estamos esperando Muy contentos todos llegan Porque la verdad que un premio así No es fácil ganarlo Y llegar y encontrar lo que realmente uno le dice Hablando por teléfono ¿De qué lugares vienen? Bueno, es un sorteo hecho a través de Cadena 3 Todos sabemos la cobertura que tiene Cadena 3 Que es nacional Así que tenemos la suerte De contar con participantes de Córdoba Y de distintas provincias de Argentina Viene gente de Catamarca Santiago del Estero Mendoza San Juan Santa Fe Buenos Aires La Rioja Hay unos que están viajando Desde hace dos días Que vienen de Santa Cruz también Ya llegamos Ya llegamos Así que bueno Hoy lo van a llegar a la tarde De todo todo el país prácticamente Tenemos gente Bien, bueno Es importante Porque va motivando Y va devolviendo de alguna manera También las ganas de viajar Y de recordar Por cierto Su paso por Carlos Paz En un momento tan especial Sí, sí La verdad que vienen muy contentos Y en realidad Lo más que lo impacta Lo que realmente le vamos a hacer Porque ellos llegan Que ganaron un premio Pero que los esperamos El City Tour Todo el Catamarán Bar del Hielo Pecos Todo eso para ellos es todo Algunos ni lo conocen Ni otros Bueno Lo volverán a hacer Pero con otra 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 Motivación Bueno Van a tener para divertirse Entonces por cierto El fin de semana Sí, sí Está armado y preparado Para que pasen un fin de semana Como si hubieran venido De vacaciones Por cuenta propia Este regalo Es válido decirlo Se hace Gracias al aporte Que los hoteleros Hacemos Con las habitaciones Pero fundamentalmente También al Captur Y a la Secretaría de Turismo Que nos ayudan Con una de las cenas La Agencia Córdoba Turismo Con el señor Avilés Al frente Nos ayuda Con la cena Del día sábado Y por supuesto La Municipalidad A través del señor Intendente Que ha colaborado En todo Lo que ha tenido Que ver con este evento Así que Muchísimas gracias A todos ellos Y esta noche Haremos La El agradecimiento Correspondiente A todos Con nombre y apellido Para que no nos quede afuera Ninguno ¿Cuál es la importancia Para ti De realizar este tipo De eventos Particulares Para la ciudad Villa Carlos Paz Por cierto También Y que En definitiva También fortalece Toda la región Este evento Digamos No es un evento Convocante Como puede ser Un fin de semana largo Sino que Nosotros lo vemos Desde el punto de vista Que a través De un pequeño De una pequeña ofrenda Que hacemos nosotros Porque a todos Los que colaboramos Y colaboran Nos cuesta Algo Porque Así como nos regala La quinta Los alfajores O pecos O como dijeron Recién los chicos O el catamarán Es una forma De poner a la ciudad En boca De todo el país Gracias a la cadena 3 Esa convocatoria Llega a todo el país Y es Ver que La ciudad Nuestra ciudad Que nos permite vivir Se mantenga En el tapete Como una oferta turística Más allá de este evento Que en realidad No es convocante Para que Nadie va a venir A verlo O sea No es como el festival De la picada serrana Que alguien puede venir A ver Los shows Que hay Pero A través de esto Se ha puesto A la ciudad Una vez más En boca De todo el país Y exactamente Lo que decía Justamente Tati González De esto De No es convocante Pero si Se va hablando De la marca Carlos Paz De la ciudad De Carlos Paz Turísticamente hablando Y eso es fantástico Claro que si De eso se trata ¿Qué? Gracias.